¿Qué pasó? Una relacionada con la obligación para los empleadores que tienen 50 o más trabajadores de tiempo completo que tenían la obligación de ofrecer seguros de salud empezando en enero del 2014. La segunda parte de la reforma de salud es para los empresarios que tienen menos de 50 empleados. El cambio realmente está afectando a los dueños de las compañías grandes que tienen más de 50 empleados. Entonces, ¿qué pasa ahí ahora? ¿Cuál es el nuevo escenario? El nuevo escenario es que ellos ya no tienen que ofrecer obligatoriamente el seguro de salud a sus empleados en enero del 2014. Se ha pospuesto la obligación para el año 2015. Sin embargo, a los dueños de negocios pequeños la norma no los afecta en nada porque ellos no están obligados a hacerlo. Lo que tienen es un incentivo tributario a través del cual si le ofrecen el seguro a sus empleados, les van a dar un crédito hasta del 50% por el valor del seguro de salud que ellos paguen para sus empleados. Entonces, en realidad el gran cambio es para los grandes empleadores, pero detrás de eso el gran impacto es para las personas. El consumidor directamente, el ciudadano común y corriente que tenía la esperanza entonces que a partir del próximo año si trabajaba en una de esas grandes compañías y no le ofrecían entonces los beneficios, contar con ese seguro médico, pero ahora tendrán que esperar entonces hasta el año 2015. Sí, porque sus empleadores no están obligados a hacerlo. Ahora, es muy probable que en el transcurso del tiempo que viene haya otros cambios a la reforma, por motivos de tipo económico, por motivos de tipo procedimental, porque las compañías tienen que enviar una serie de reportes que son muy concretos. También para favorecer los intereses de los empresarios y de las grandes compañías porque esa es la lectura entre líneas de ese anuncio para muchos. En realidad las personas han quedado en una gran desventaja, porque ahora si los empleadores no les ofrecen el seguro en el 2014, ellos sí están obligados a tener seguro, porque la reforma de salud no cambió el pago de las penalidades si los individuos no tienen seguro de salud en el 2014. Exactamente en el 2014 van a tener que pagar el 1% de su ingreso o 95 dólares por persona. Esa sería entonces la multa, o sea, la única novedad no es el establecimiento de este nuevo plazo o la postergación del ingreso en materia de beneficios médicos para grandes empresas, sino también los montos de las multas. ¿Qué nos tienes en referencia a eso? Bueno, en las multas han ido aumentándolas cada año. En el 2014, cada persona que no tenga seguro va a tener que pagar 1% de su ingreso o 95 dólares al año. Bueno, cualquiera de las dos sumas que sea la más grande, esa es la que tiene que pagar. ¿Y por qué nos decías que va a ir aumentando entonces? Porque en el 2015 van a tener que pagar 695 dólares o el 2% de su ingreso. Ahora, detrás de eso hay algo muy importante que la gente tiene que entender. Si usted no tiene seguro, así pague la multa, va a estar obligado a pagar todas las facturas por motivos de hospitalización, emergencia, servicios médicos. Es decir, que el servicio de Medicaid que anteriormente estaba disponible para la gente ya no va a estar más disponible. Tienen que pagar las facturas o tener seguro médico. Es decir, que la situación se pone complicada entonces para el ciudadano, para el consumidor en general, si no tienen ese seguro médico que es tan importante pues para la tranquilidad y la estabilidad en la familia. Ahora, la única ventaja que hay es para los residentes del estado de Florida, porque la ley prevé que los estados tienen la libertad de acoger la expansión del Medicaid, es decir, aceptar los beneficios para las personas que califican de acuerdo a la ley. Sin embargo, hasta hoy, el Congreso de Florida y el Gobierno de Florida no han aceptado extender el Medicaid. Quiere decir que, por ahora, hasta hoy, los residentes de Florida pueden aplicar a los seguros de salud ofrecidos por el Gobierno Federal. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Es muy importante que estén pendientes, porque no dejen pasar abril del año entrante, 2014, sin saber qué van a hacer con su seguro. De otra manera, van a tener que poner un penalti en sus declaraciones de impuestos. Muchísimas gracias, Neftali, por haber estado con nosotros.